YMCA Hagamos un experimento juntos Repitan conmigo Y-M-C-A Y-M-C-A ¿Les suena, no? ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy metiendo un gusano en el oído Esas melodías pegajosas que no se nos van más En realidad no es en el oído, es en la corteza auditiva Y le pasan al 98% de las personas Un vaquero, un indio con plumas en la cabeza Un motociclista, un policía Ciertos símbolos con la mano Y-M-C-A Va funcionando, ¿verdad? Puede llegar a ser muy molesto esto De paso, en aquellas personas con trastorno obsesivo compulsivo Puede ocurrir casi todo el tiempo Lo cual realmente es muy desagradable El asunto es cómo sacárselo una vez que entró No es tan difícil Podríamos, por ejemplo, reemplazar a un gusano con otro gusano Recordar otra canción Aunque ahora todo el mundo está pensando en... ¿Verdad? También la otra posibilidad es ir a dormir O repetirlo tantas veces que el cerebro se canse De hecho, los gusanos están acá, son pegajosos Y tal vez nos hayan acompañado evolutivamente Funcionó, ¿no? Esto es ciencia La ciencia es eso de nos pasa Mientras estamos ocupados haciendo otras cosas